Acercar la Copa a ellos son momentos que quedan para toda la vida. Soy Iván Dragic, centrocampista del Sevilla Fútbol Club. Porque volver al Sevilla Fútbol Club creo que ante todo es el equipo de mi corazón. Bueno, yo creo que lo especial de Sevilla y del Sevilla Fútbol Club es sobre todo desde el primer día la cercanía que me han dado. Desde el primer día la verdad sentí algo especial y creo que cuando uno habla con la familia o con los amigos de decir, me voy a casa, para mí era mi casa aquí en Sevilla. Pues yo creo que el club ha cambiado mucho desde mi primera etapa, sobre todo ha crecido muchísimo no solamente en el campo sino también por fuera. El club ha dado el siguiente paso que es muy importante, el club está muy 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 respetado no solamente en toda Europa, en todo el mundo. Bueno, cuando te comentan que el último capitán extranjero del Sevilla Fútbol Club ha sido Maradona. Tener esa confianza, ese cariño, claro, te llena de orgullo y el momento ese es impresionante. Es un momento de levantar esa copa como capitán, que no existen palabras que pueden describir esos momentos, esos sentimientos y ojalá poder vivirlo muchas más veces y sacar más fotos como esta. Bueno, creo que lo más valioso del club son los valores, ¿no? Son los valores, el sentimiento que transmiten desde pequeño. que veo aquí los chicos y se ve el sentimiento ese que ya llevan dentro, ¿no? Todo lo que significa el Sevilla Fútbol Club se trae desde pequeño. Y verlo también el día a día con la gente con la que me cruzo es lo más bonito que hay. ¡Gracias!